¡A ver! Recién vimos esta publicidad, New York Ninja, la peor y totalmente absoluta reina de las peores películas del 2021 pero que se filmó en 1984. ¿Qué tal? 1984 ¿Qué? Una muerte cruel Un deseo de venganza y una pregunta que lo atormentará a él y a todos nosotros ¿Por qué? En 1984 se filmó esta película que por algún motivo jamás se estrenó Gracias a las manos mágicas de unos restauradores este año se estrenó y podemos disfrutarla Eso Entre los resumos y demás, New York Ninja Pero antes de hablar de la película hay que contextualizar el asunto El protagonista es John Liu, actor y artista marcial taiwanés que nunca llegó a actuar en películas de mucho presupuesto pero consiguió un éxito moderado en el cine de bajo presupuesto Su primer hit fue Secret Rivals en 1976 donde John Liu interpreta a un hombre que busca venganza por la muerte de sus padres ¡Upa! ¡Uf! ¡Esa! A esta le siguió en 1977 Snap Bottle Connection Donde John Liu interpreta a un agente que tiene que despiar a un militar ruso ¡No! El sueño de John Liu, como supongo que el de todo artista marcial oriental, era ser como Bruce Lee Pero John tenía un... Y a decir lo mismo, y a decir lo mismo Todas las películas de este estilo, de esa época, iban apuntadas directamente a hacer lo que hacía Bruce Lee en sus películas O el estilo de las películas de Bruce Lee Pero todas, todas las películas, como que el cine entero cambió Tomaron a Bruce Lee, se lo dio Hollywood, lo sacó y lo escaló y todos fueron detrás de lo mismo Actuaba como la mierda Actuaba como yo, güey No eres tan malo Pero eso no lo desanimó, entonces en los 80 fundó su propia productora y se puso a dirigir sus propias películas En 1981 dirigió, guionó, produjo y protagonizó Send Now to Strike Paris Donde interpreta a un hombre que tiene que rescatar a su padre secuestrado en París En 1982 dirigió, guionó, produjo y protagonizó Mira Estoy bien Por favor, envíame las heridas También en 1981 dirigió, guionó, produjo y protagonizó Madeline China Donde interpreta a un guerrero que escapa de la CIA Ah bueno Susana, sigue, 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 sigue Pon en práctica lo que te hemos enseñado en el campamento Las películas fracasaron todas, una por una Ni me sorprendí Entonces Jun Lu no se rindió Y siguiendo los pasos de su ídolo Bruce Lee se fue a los Estados Unidos Ahí filmó en 1984 la película en cuestión New York Ninja Donde John interpreta a un hombre que tiene que vengar la muerte de su esposa Y en el camino desbarata una banda de trata de personas La película se filmó toda Pero por algún motivo que se desconoce Nunca se editó y por supuesto nunca se estrenó Que ya sea por las pésimas actuaciones Porque la verdad no zafa ni uno O quizá sea por las pocas fluidas que son las peleas O quizá sea por que ni se molestaron en disimular que los malos ataquen de a uno O sea, mira a este, ¿qué hace? Con John que la película quedó guardada después de este caso, John sí se rindió y dijo Bueno, basta Se te arruinó el cine para mí Y se retiró para siempre Elipsis 36 años después, o sea, en el 2020 La distribuidora Vinegar Syndrome Que se encarga de restaurar y reeditar películas viejas de género La encontró Cuando vieron, se dieron cuenta que tenían una joya en sus manos La The Room de las Artes Marciales Guay Guay, Lisa, guay, guay Guay Dicho todo esto, ahora sigo y hablar de la película Guay Aló, pará Antes, el momento en el que te pido que te suscribas Así que pegarle una buena suscribida al canal Una buena me gusta del video y una buena comentación O sea Es muy difícil levantar tu producto para sacar tus películas y hacerlo Ahora que las películas que han tenido poco presupuesto No hayan podido pagar coreógrafos para las peleas Guionistas, etcétera Obviamente no pudié esperar un producto Grande Pero bien, ¿eh? Bien Apoyo el... Y si querés que sos mejor a todo, actriz que John Te reto, te desafío a que subas una historia haciendo la escena del guay 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 Para eso, seguime en Instagram que tengo Instagram y en Twitter que tengo Twitter Vas a ver que no es tan fácil Ahora sí, la película Guay Lo hará intentado, ya lo hará intentado Uy, no te puedo creer Esta es la historia de John Un sonidista Que el día del cumpleaños de su Germán Se entera que está embarazada Vamos a tener un bebé Oh, Dios mío Voy a ser un padre Y John y la mía están re contentos y re felices Eso era No va a durar mucho tiempo Porque esa misma tarde La Germán presencia un secuestro Y por eso es asesinada por uno de los secuestradores Dato de vital importancia Cuando el tipo le tira el cuchillo Inexplicablemente pierde uno de los gemelos de la camisa Mucha atención a eso Mucha atención La noticia a John le cae como un baldazo de agua fría en otoño Y protagoniza así el momento más emotivo Y por lo tanto peor actuado de la película No es verdad No es verdad ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo primero que hace John Es lo que haría cualquier ciudadano común Pedirle ayuda a la policía Pero la policía no lo va a ayudar Porque no tiene ni de más puta idea de qué hacer Ok, podría ser a alguien Ponele voluntad a la concha de tomar Entonces John se nos da más Sin más Sin más ¿Por qué? ¿Por qué? Y ahora decide tomar el toro por la sasta Y hacer justicia por mano propia Y como quien no quiere la cosa Se convierte en un ninja experto Con un sinfín de habilidades Que antes no tenía Tales como Pelear Pelear en el piso Tirar estrellas ninja Andar en patines Tirar harina Sacarse las balas del cuerpo Pescar con una bonita zunga roja Esquivar balas Matarte con un abanico Y aparecer siempre Donde hay un quilombo A pesar de que la ciudad es gigante Y nadie lo llama El ninja ¿Ah? Ah mira Habilioso Acabó esto Hay un villano Llamado The Petunion Perdón si no escribo amigo Pero ando en unas partidas de paladins Aquí ando pendiente del stream No te preocupes Rot Todo bien Gracias por acompañarme ahí Si puedes Cuando puedas Comentas De verdad No te preocupes Todo bien Gracias por acompañarme Un tipo que tiene una rara condición en la piel Que no le permite estar a la luz del sol ¿Pero qué le pasó a él? No se entiende bien qué es lo que le pasa Y la película no se va a tomar la molestia de explicarlo Pero además de este personaje en la piel De Brutonion Killer Tiene una lapicera que tira dardos Y él es capaz de matar una mosca Y además tiene un secuaz Un tipo que le gusta chuparse el pelo La cosa es que este tipo Está metido en la trata de personas Y es quien está detrás De todos los secuestros Y es responsable De la muerte de la Hermu de Liu Así que cuando se crucen Se va a remar una ¡De acuerdo! A todo esto Sean versión ninja Se volvió súper popular Y de un momento para el otro Vende a sus pines con su nombre Hasta tiene un fandom De pibitos que lo ayudan Cuando hace falta Cuestión que en un momento Descubre un tipo Que tiene el mismo gemelo Que encontró en el lugar Donde fue asesinada la esposa Y ahí ya entra directamente A desbaratar la banda de los villanos Al primero que se enfrenta Es al secuaz Que se come el pelo En una super batalla tremenda Del Brutonion Killer Al enterarse que sus planes Están por irse al inodoro Hace algo que nunca había hecho antes Y que tampoco se toman la molesta De explicarnos Agarra una foto De un periodista amigo de John La prende fuego Y esto hace Que del Brutonion Killer Tenga una máscara del periodista No se entiende No se explica Y no sirve para nada Porque el otro periodista Se da cuenta al toque Que es una máscara Y John Que es más vivo Que patada de monja También se da cuenta Y con un espejo Refleja la luz del sol Que recordemos Que es el punto débil Del villano Aunque eso John No lo sabe Así que le salió de pedo Pero esto no termina acá Porque The Brutonion Killer Secuestra a la periodista Y se hace un helicóptero John se cuelga del helicóptero Se mete Hace algo que no se entiende Y sale Lo que hizo ahí Fue meterles una bomba Que no sabemos De dónde sacó Ni dónde la tenía Cuando estaba colgado Del helicóptero Pero no importa La bomba explota Y The Brutonion Killer Muere De una vez Y para siempre La cosa termina con la policía Atrapando a John Pero, pero, pero Su fandom de menores de edad Generan una distracción Para que John Sigiloso como pocos Se escape Y la película Termina así ¿Qué? Me parece que me reequivoqué Esto fue The New York Ninja Resumidos y demás Posiblemente La peor película De este año Yo encuentro que Con más presupuesto Podría salir una buena película Así como una película Ponle más presupuesto A lo mismo que pasa acá Y tenía una Un duro matar Un misión imposible Bueno Un 007 Pero Pero chino Besitos, besitos Besitos, besitos Chao, chao Lo que sea Un 007 Un 007 Un 007 Un 007 Un 007 Un 007 ¡Gracias!